Señores, nos vamos a ir de una vez, prepárame que tengo un video ahí, de New York, donde hay un conflicto de una señora. Mire, lo más grande en esto es cuando la gente no tiene palabra. Que la gente dice una cosa en un lado cuando le conviene, y cuando no le conviene dice que usted es un mentiroso. Por eso es que todos los comunicadores y las personas que saben de periodismo saben que tiene que tener las pruebas. Y es el caso de Ramón Mercedes, de nuestro corresponsal, que le hizo una entrevista a una señora, pero después ella sale a desmentir que no dijo eso. Usted sabe cómo es esto, nadie quiere perder. La gente tiene doble moral y doble cara. Vamos a ver lo que dice Ramón Mercedes sobre este caso. Vamos a ver. Doctora, usted como una mujer conocedora de la historia dominicana, como profesional del derecho, ¿Qué opinión le merece a usted las aspiraciones de Ramón y Trujillo a la presidencia de la República? Una pregunta muy capciosa, ¿verdad? No, no, dígalo, presidente, eso es normal. Bueno, ¿qué le puedo decir? Yo soy peleadista, él tiene sus derechos, lo ha explicado. Yo no soy su seguidor, entonces no lo puedo defender. Pero él tiene sus derechos. ¿Usted cree que él saldría buen presidente en caso de que lo eleje? Eso sí no lo sé. Eso sí no lo sé. Pero tiene derechos, porque él es hijo de dominicanos. Ajá. ¿Y cómo evaluó usted las aspiraciones que él tiene ahora mismo? Bueno, yo lo veo bien, porque todos tenemos derechos. El que tenga valor, que lo haga. Yo no lo haría. Ajá. Y si a usted le ponen a escoger entre los candidatos presidenciales, ¿en qué posición usted lo ubicaría a él? Aparte del presidente Danilo Merina de primero, claro que sí, pero a él, ¿en qué posición usted lo ubicaría? En segundo lugar. En segundo lugar. Pero Danilo primero, claro está. Ah, sí, está bien. Bueno, gracias, doctora. Gracias a usted por su amabilidad. Bien, bien, eso más. Gracias. Así es, señores. Eso dijo esa señora y ella ahora está diciendo, porque parece que como ella lo puso en segundo lugar, no puso a otra persona, más puso de primero claro al presidente Danilo Merina. Entonces ella ahora se ha denegado sobre eso y ha desmentido, ha mandado carta. Eso es New York, señores, este bochinche. Porque todo el mundo hay un... Usted sabe que ahora todo el mundo está tirando su candidatura. Señores, los tambores, muchachos, los tambores, los tambores, los tambores. Buscamos los tambores por ahí para yo decir lo que voy a decir ahora. Me avisa, don Terlito, los tambores para decirte, para decirle a ustedes qué es lo que voy a hacer yo también. Y para que pasemos también el otro audio, mi querido, de Ramón Mercedes sobre este caso, el audio que está arriba, vamos a decir este. Dale, no se escucha, no se escucha, vamos a ver. Pueblo dominicano, le habla Claudia Pérez que nunca le he engañado. Lanzaré mi candidatura 2024. Bueno, señores, todo el mundo está tirando su candidatura. ¿Y por qué yo no puedo tirar la mía? ¿Por qué, Borja, tú no te tiras tan bien? No, que va de bice. No, que va de bice, ya usted sabe, señores, la bice. No, no, acuérdate que tú vas a ser la procuradora. Ah, pues mejor. Usted le pidió ese cargo. Ya, de verdad. Que usted va a ser la que procura y adora. Así ya ustedes saben, señores, ustedes saben que ahora todo el mundo está tirando su candidatura. Entonces, ¿qué pasa? Que a esta señora le hacen esta pregunta, ella lo pone de segundo. Parece que su corazoncito respira por el nieto de Trujillo. Entonces, parece que eso le ha traído problemas y ella ahora quiere delegarse. Y por eso le pasamos este video para que escuchara, sin editar y sin nada, lo que esta señora dijo. Vamos a poner el audio ahora de Ramón Mercedes, mi amor. Por ejemplo, dime Javier, entonces, ¿todo el mundo está tirando su candidatura? Domínguez Frito, tiro, ¿cómo? ¿Cómo fue que yo dije? Usted tiene que ayudarme, maestro. Usted sabe que yo estoy como la amiga de Hipólito Mejía, de Hipólito Medina y toda esa vaina. Ayúdenle a ella. Tiene que ayudarla porque esta vez no puede ser así. ¿Usted entiende? Entonces, todo el mundo está tirando su candidatura. El hijo de Balaguer también. Joaquincito Balaguer también lo está tirando. Sí. Alesi Joaquín Castillo. ¿No es Alesi? Claro que sí. Claro que sí. Vamos a escuchar el audio de Ramón Mercedes, señores. ¿Estamos listos, muchachos? Bueno, señores, es lo que estamos buscando el audio. Entonces, todo el mundo está tirando su candidatura. Ya, como dijimos, el Joaquincito Balaguer, Joaquín Ricardo está tirando su candidatura también a la presidencia. Todo el mundo, ¿eh? El hijo de Balaguer. ¿Cómo que no? Nadie lo conoce. Joaquín Ricardo o Alesi. Alesi, Alesi. Sí, Joaquín Castillo. Alesi es que les está tirando. ¿Tenemos el audio, muchachos? ¿Tenemos el audio listo? Vamos a escuchar, señores. Gracias y buenos días a los amigos televidentes en la República Dominicana del programa Al Día con Claudio Pérez, que se transmite por el canal 45 de Telegradio América y para quienes nos observan en todo el universo, la noticia desde la capital del mundo, Nueva York. Ante los constantes elogios que la subcomisionada de Cultura y Presidente de la Fundación Juan Bosch en esta ciudad de Nueva York, la doctora Miguelina Concepción, hace sobre Ramfis Trujillo, quien aspira a la presidencia de la República en el 2020, este reportero le hizo una entrevista sobre el nieto del jefe y ella expresó que después de Danilo Medina como candidato, a él lo ubicaría en segundo lugar. Escuchemos. Señores, eso fue el video que él nos mandó, donde ella, entonces ella ha dicho, señores, que ella no dijo eso, que ha mandado nota de prensa, ha dicho todo lo contrario, pero ahí está la grabación, ahí está el video de lo que ella dijo. Mire, las mujeres somos responsables, señora Miguelina, y si usted en su corazoncito o su amor brota por el hijo de Trujillo, aquí está también muchísima gente en eso también, así que mucho ojo a los partidos mayoritarios, con este caso que cualquiera se puede colar ahora, por eso yo me puedo colar ahora, y la alza ya, y la alza de mi candidatura. Su Santísimo. Oye, yo Presidente de la República, ¿quién se va a gozar, señores? Sí, claro que sí, ¡claro! ¡La nueva presidenta! ¡La nueva presidenta! ¡Susan Pissi! Pero qué público, qué público, tienen que venir todos los días, tienen que venir todos los días.